Sotaneros, soy Ceci Arce y en este mes del amor y la amistad yo les quiero mostrar un par de emprendimientos que estoy segura que les va a encantar. Este día les voy a mostrar uno y si quieren saber de qué se trata, acompáñenme. Bueno Sotaneros y como les comenté, les traigo una opción perfecta para este mes del amor y la amistad y es por eso que estoy bien acompañada por Andrea Delgado de Andy's Gift Shop. Bienvenida a las cámaras del Sotan, Andrea. Hola Ceci, muchas gracias por la oportunidad que nos está dando de dar a conocer nuestro emprendimiento. Y me encanta porque miren es un emprendimiento tan bonito y yo quiero que me comentes un poquito cómo surgió este emprendimiento. Pues fíjate que a mí siempre me han gustado hacer manualidades, entonces cuando ha sido una fecha especial, un cumpleaños o algo así, siempre me ha gustado regalarle a mis amigos o a mis familiares un detalle hecho a mano. Entonces después de ya un tiempo transcurrido, mis hermanas y mi mejor amiga me comentaron que por qué no lo hacía ya un poquito más extenso. Me comentaron que por qué no comenzaba a publicar cosas en una página y tal vez así a algunas personas le llamaba la atención, me contactaban y yo podía estar haciendo algo que a mí me gustaba y generar un ingreso extra para cubrir ciertos gastos. ¿Hace cuánto surgió este emprendimiento, Andrea? Pues fíjate que ya así de lleno fue en el 2019 en mayo que ya decidí comenzar a publicar en la página porque anteriormente ya lo había estado haciendo pero era siempre con amigos que me pedían algún detalle o algún arreglo y cosas así. Pero sí en mayo del 2019 comenzamos y fue exactamente para el día de las madres, comenzamos haciendo ramos y arreglos. Eso quería preguntarte, ¿qué es lo que tiene Andy's Gift Shop para ofrecerle a todas las personas? Pues pueden encontrar lo que son ramos, cajitas, ahorita que tenemos los cuadros Spotify, también tenemos lo que son cajitas personalizadas, pueden agregar las fotos, imágenes, el detalle que ustedes le quieran poner. Miren y me encanta porque yo le preguntaba a Andrea, ¿qué lindo está este cuadro? Y ella me estaba comentando que este fue el primer cuadro que realizaste, ¿verdad? Sí, ese fue el primer cuadro que hice, como te comentaba. Y te quedó perfecto Andrea, yo no le veo ningún detalle. Sí, la verdad es que me sorprendí yo misma porque no esperaba ese resultado. Me encanta, bueno, pero yo le comentaba a Andrea que yo tengo a una persona súper especial en la familia, bueno, tengo a dos compañeros en este mes, pero una de ellas es mi hermana. Y entonces yo le decía a Andrea, ¿qué puedo regalarle? Y ella me dice, ¿por qué no hacemos una cajita personalizada, verdad? Y eso es lo que me vas a enseñar a realizar este día. Sí, vamos a hacer una cajita kilométrica. Ok, perfecto. ¿Qué te parece si comenzamos? Sí, vamos. Bueno, y antes de comenzar nuestra cajita personalizada, Andrea, yo quería preguntarte, para este 14 de febrero, porque yo sé que muchos ya andamos buscando ese detalle especial, ¿con cuántos días de anticipación te pueden hacer el pedido? Pues de preferencia de 4 a 5 días de anticipación para poder sacar todos los pedidos a tiempo. Bueno, Andrea, ¿cuál va a ser el primer paso para iniciar nuestra cajita personalizada? El primer paso va a ser ponerle fondo a las fotografías que vamos a agregar en la cajita. Ok, perfecto. ¿Dejo cierto espacio o más? Sí, podemos dejar cierto espacio, pero que no sea más grande que los cuadritos. Ah, ok. Me encantan estos detalles, Andrea, que cada cajita, bueno, cada obsequio va personalizado, ¿verdad? Y eso es muy importante. Sí, va de acuerdo a cómo lo pide a cada persona, porque sabemos que no, todo va a pasar lo mismo. Ok. ¡Gracias! 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 Ahora que ya pegamos nuestras fotografías en el fondo, ¿qué paso sigue? Ahora vamos a colocar las fotos donde querrás que vayan las fotos y las imágenes. Ok, ¿comenzamos acá o acá? Puede ser arriba o en la parte de acá. Ok, perfecto. Y miren, ya casi terminamos nuestra cajita personalizada. Ahora vamos a agregarle un par de detallitos, ¿verdad, Andrea? ¿Qué le vamos a colocar? Le vamos a poner esos detalles como confeti en el espacio que tú quieras. Ok, yo le comentaba, Andrea, en los corazones no va a ir nada y me dice que ella normalmente no les pone nada porque las personas que encargan en la cajita desean escribirle. Entonces yo voy a optar por escribirle en esta parte de acá a mi hermana. Así que vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! Recuerde que para poder hacer estas cajitas personalizadas usted puede mandar las fotografías, las imágenes que usted desee o incluso el texto que usted desee. Bueno, y yo le comentaba, Andrea, que para eso de verdad que hay que tener muchísimo amor y dedicación porque miren qué linda nos quedó. Pero yo tengo una duda y es cómo vamos a cerrar esta cajita, Andrea. Ok, miren qué bonita. Ya le voy a decir a mi hermana. ¡Feliz cumpleaños! Y va a pensar qué es lo que trae. Pero ahorita vamos a hacer la demostración de cómo se vería ya, ¿verdad? Y miren qué linda quedó nuestra cajita. De verdad que nadie se imagina todas las cositas lindas que trae adentro. Pero, Andrea, yo quiero agradecerte por tomarte el tiempo de enseñarme a realizar este emprendimiento tan bonito y quiero que le hagas una invitación, por supuesto, a todos los ataneros a que puedan hacerte cualquier encargo, no solo para este 14 de febrero, sino que para cualquier ocasión en especial. Sí, claro que sí, nos pueden contactar y podemos personalizar sus cajitas, ya sean cuadros, vasos, termos, lo que ustedes quieran. Tenemos los arreglos florales también, que son a gusto de ustedes. Podemos personalizar sus cajitas, sus arreglos florales, los cuadros Spotify, ya sean tazas o vasitos. Así es, miren, y me encanta esta taza, miren qué preciosa. Así que ya lo sabe, de verdad. Andrea, quiero que nos digas, por supuesto, cómo te podemos encontrar también en redes sociales. Sí, pueden encontrarnos en Facebook o en Instagram como Andis Gift Shop. Bueno, ataneros, ya lo saben, esta es su mejor opción. ¡Gracias!